Vamos a empezar, ¿verdad, chicos? Y nos vamos ahí a nuestro Tinkercat, porfis. ¡Ah, está bueno! Vamos a nuestro Tinker. Vamos. Si me escuches, estoy muy trabado y lo... Ok, chicos, entramos una vez a nuestra sesión, porfis. ¿Saben ustedes? ¿Cómo entrar? Estoy casi entiendo en un garrón. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hola! Se me vean mis pestañas encima. ¡Ya, profi! Profi, ¿por qué no le has subido una pestaña de favoritos para no estar poniendo su compañera? Conmigo se había soleado. Hay que ver. Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. Ok. Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a encender un LED, ¿verdad, chicos? A través de... ¿Cómo se llama esto? ¡Claro, no! A través de nuestro Tinkercat, a través de un protoboard y nuestro circuito acá de... ¿Cómo se llama esto? De Arduino. Bueno, yo ya lo tengo aquí hecho. Miren, lo que hace... O lo que tenemos que llegar es a esto, miren. Si le damos a iniciar simulación, miren, el LED se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. ¿Verdad? Puedo cambiarle la velocidad de ese encendido y ese apagado, ¿verdad, chicos? Si puedo hacer varias cositas más, pero lo vamos a hacer desde cero, ¿verdad? Ok. Entonces voy a detener la simulación. Ustedes vayan viendo. Lo vamos a... Eliminando estos de acá. Y me voy a botar estos de acá para hacerlo desde cero, ¿verdad, chicos? Igual vamos a eliminar directo turístico como ustedes vean. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿verdad, chicos? Es, por favor, jalar su... ¿Cómo se llama esto? Vamos a jalar nuestro Arduino. Jalamos para acá. Jalamos para acá. Y, por favor, démosle vuelta, ¿verdad, chicos? Démosle vueltecita, miren. Utilicemos el de girar. Y lo vamos a poner así paradito para que no nos quite mucho espacio. ¿Ok? Entonces estamos acá. Le podemos poner un nombre, ¿verdad? Al Arduino. Como ustedes quieran. Por ejemplo, yo le voy a poner ahí mi primer nombre. ¿Verdad? Eso no tiene mayor cosa. El nombre no nos va a modificar en nada. ¿Verdad, chicos? Y vamos a jalar nuestro protoboard también para acá. Y, si ustedes quieren, lo dejan así en horizontal o vertical, ¿verdad, chicos? O lo dejan... No tiene importancia. Si quieren, lo giran. Si quieren, no lo giran, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pongámoslo aquí cerquita para que no quede ahí. Y vamos a hacer algo, miren. Vamos, pues, a unir todos los negativos, ¿verdad, chicos? Ya saben ustedes. Ustedes eligen ahí el color de cable que ustedes quieran. Por ejemplo, el negro. Vamos a unir el negativo con el negativo. Con el negativo de aquí abajo, miren, chicos. Ahí lo vamos a poner, ¿verdad? Y vamos a unir también el negativo de este, nuestro dispositivo Arduino, con el negativo de nuestro protoboard. Miren, ¿cómo lo identifico yo? Muy sencillo. Miren, aquí tengo yo todos los... ¿Cómo se llama esto? Todos los pines que yo puedo utilizar. Y tengo que encontrar uno que diga GND. GND significa Grown en inglés, que en español significa tierra. Entonces, vamos a conectar esa tierra con la tierra que yo tengo en mi protoboard. ¿Dónde encontramos uno ahí en esos pines que diga GND, chicos? ¿Ya lo localizaron? Ahí hay uno. Aquí hay otros dos, miren. Aquí hay otros dos que dicen GND. Profe, ¿y cuál utilizo? Pues, el que sea. No tiene importancia porque, de todos modos, los tres son GND. Pero, ¿cuál es el que está más cerca? Pues, utilicemos el que esté más cerca, ¿verdad? Agarro este, miren. También le agarro un cable y lo tiro para el negativo de acá. Profe, ¿pero por qué lo está tirando hasta ahí? No tiene importancia porque recordemos que lo puedo poner en cualquiera media. A veces tengo horizontal porque todos estos agujeros están conectados. ¿Verdad, chicos? Ok, ahora que ya tengo conectados estos de acá, ¿verdad, chicos? Pues, también debo de conectarle la alimentación. Encontremos el pin que diga 5 voltios, chicos. Perdonen. ¿Dónde estará el pin que dice 5 voltios? ¿Ya lo localizaron? No, 5 voltios. O sea, dice 5B, no el que dice 5. Dice 5B o 5 voltios. ¿Ya lo localizaron en la plaquita? ¿Dónde está el de 5 voltios, chicos? Ok, ahí está. Ya lo localizamos. Entonces, igual puedo ponerlo aquí a 5 voltios. A ver si me sirve, ¿verdad? Si no me sirve, pues, solo lo dejo conectado, ¿verdad? Entonces, igual lo conecto aquí a 5 voltios. Y tal vez le cambio de color a un rojo para que yo sepa que es el positivo. Miren. Ok. Ya que estamos ahí, ¿verdad? Entonces, yo puedo jalar los dos dispositivos que yo necesito utilizar. Miren, chicos. Entonces, necesito un LED y necesito una resistencia. Busquémoslos. Por acá tienen que estar. Aquí está el de la resistencia. Miren. Jalo la resistencia y jalo un LED. Miren. Ok. Ahora, aquí puedo elegir el color. Miren. Si ustedes quieren rojo, si quieren verde, quieren amarillo, quieren anaranjado. ¿De qué color? Yo digo que lo pongamos verde. ¿Qué podría ser? Vamos a ver. Le voy a dar verde. ¿Sí? Y lo vamos a dejar así de color verde. ¿Ok? Ahora a la resistencia. Miren. La resistencia. Le doy clic. Para que cambie. Y le voy a cambiar su valor. Su valor de resistencia. Miren. Está en un kilo ohmio. Pero yo le voy a poner 220 ohmios. ¿Ve? 220. Y le voy a modificar acá para ohmios. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ya mi resistencia ya varió. Ya se puso de un color. Ya se puso de otro color. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. No quiero, profe. Ok. Entonces, sigamos. Primero vamos a hacer. Sí, vale. Primero vamos a hacer que LED se encienda. Y ya después miramos cómo modificamos que se encienda y que se apague. Y que se encienda y se apague más rápido o más lento. Primero que encienda. ¿Verdad, chicos? Ok. Entonces, vamos a agarrar mi LED. Miren. Vamos a agarrar el LED y lo vamos a poner aquí en el protobor. Miren. Ya lo pusimos ahí en el protobor. Recordemos, la pata que está recta es el negativo. Y la pata que está un poquito torcida es el positivo. Entonces, vamos a agarrar la resistencia. Y vamos a ponerlo aquí en el mismo lado que está el negativo del diodo. Del diodo, digo yo, del LED. ¿Verdad? Miren. En la misma columna. Recordemos que aquí afuera están de manera horizontal. Pero aquí adentro están de manera vertical. Entonces, este agujero que está puesto, el negativo del LED, también debe estar conectado con la resistencia. ¿Hacia dónde? Miren. Hacia el negativo. Entonces, la resistencia va a ir del negativo del LED para el negativo de mi fuente de alimentación. ¿Ok? El 9. Es un ejemplo. Entonces, agarro, le pongo tal vez otro color para identificarlo, ¿verdad? Que voy a utilizar otra cosita. Por ejemplo, el morado. ¿Verdad, chicos? Y por ejemplo, si yo quiero utilizar, ¿qué les dije? El 9. Entonces, agarro el 9, ¿verdad? Y lo pongo para donde esté conectada la parte positiva del LED. ¿Dónde está conectada la parte positiva del LED? En esto, miren. Entonces, lo puedo conectar en alguno de estos. Entonces, agarro del 9, lo llevo el cablecito y lo conecto para acá. Miren. Por ejemplo, a este de acá. Y entonces, con esto, yo ya tengo conectado mis dispositivos. Les vuelvo a insistir. De todos modos, este protoboard puede estar así o ustedes le pudieron haber dado vuelta como lo tenía al principio, pero va a dar exactamente lo mismo. Profe, y si yo hubiera querido usar el 10 o el 11, pues no hay problema. Pueden usar el 10 o el 11. Eso no tiene importancia. Solo recordemos cuál fue el que usamos. ¿Cuál fue el que usamos? El 9, ¿verdad, chicos? El 9. Bueno, ok. Ahora que ya lo tengo conectado, pues entonces voy a programar mi dispositivo. Se recuerdan de que lo voy a programar a través de Scratch. ¿Verdad, chicos? Entonces, vamos a venir. Miren. Yo puedo venir aquí a código y me aparece Scratch. Ah, la profe, pero miren, ya le quedó ahí un programa. Sí, pero ese no me va a servir. Entonces, miren, yo lo agarro y lo llevo para el bote de basura y lo elimino. Miren. Entonces, para que no me quede nada. ¿Ok? Entonces, ahora, miren, dice definir LED integrado, definir pasador, definir pasador, girar el servo, reducir el altavoz, desactivar el altavoz, imprimir el monitor, definir LED RGB, que todavía no hemos usado. ¿Verdad, chicos? Ahorita el que voy a usar es este de acá. Miren, el que dice definir pasador. ¿Sí? Voy a agarrar ese bloque. Lo voy a poner acá. Y ahora, acá donde dice definir pasador cero, yo voy a colocar el número o voy a elegir el número del pin que elegí de acá. ¿Cuál fue el que elegí? El número 9, miren. Entonces, voy a venir acá. Voy a dar clic y le voy a poner 9. Miren, le voy a poner 9 porque es el número de pasador 9. Y lo voy a poner en alto. Alta significa encendido y bajo significa apagado. Dejémoslo en alto. Y solo con ese bloque, miren, si yo le doy iniciar simulador. ¿Sí? Ahí va a iniciar el simulador. Y el LED se enciende, miren. El LED ya se encendió. Solo con ese pequeño paso ahí con mi programa. ¿Verdad, chicos? Miren, este ya se conectó acá. Y por eso mi LED se encendió, miren. Mi LED se encendió, ¿ok? Ahora, si yo quisiera apagarlo, pues solo vengo aquí en alta y elijo baja. ¿Verdad, miren? Y el LED, si yo le doy en iniciar simulación, pues el LED sigue apagado porque lo dejé en alta. ¿Sí? Lo dejé en baja, perdón, chicos. Si yo vengo acá y le doy alta nuevamente, le doy otra vez iniciar simulación. ¿Sí? Y ahí el LED se enciende, ¿ok? ¿Alguna duda de cómo encender un LED aquí con nuestro programita, chicos? No, pero no, no. ¿No? Ok. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quisiera ponerle más LED? Por supuesto que le puedo poner más LED. Miren, si quieren, voy a agarrar esta para no agarrarla de acá porque ya la tengo definida. Solo le voy a dar clic acá, miren. Clic derecho, vamos a ver. Ah, no, no me permite duplicar, miren. Sí la voy a tener que jalar. Voy a jalar otra resistencia y voy a hacer exactamente lo mismo para tener dos LED encendidos, por ejemplo. Entonces, aquí le pongo 220 ovnios, ¿verdad, chicos? Bien. Y me jalo un LED, solo que ahora me voy a jalar, por ejemplo, si quieren dejar el rojo, pues lo dejan en rojo. Si no, colocan un amarillo, ¿verdad? O colocan otro color. Dejemos el rojo para mientras y lo voy a colocar de la misma manera, ¿verdad? Y ahora voy a agarrar, por ejemplo, el 10, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad, chicos? Ahora agarro el 10 y lo pongo para acá y lo pongo para el positivo del LED. Y entonces, ahora vengo acá a mi código, ¿sí? Y jalo también un definir pasador, solo que ahora voy a venir, ¿verdad, chicos? Y voy a poner el número 10, porque es el 10 el que estoy eligiendo y también lo dejo en algo. Entonces, cuando le dé iniciar simulación, se tienen que encender los dos LED. Miren, y están encendidos los dos LED. Y yo le puedo poner cuántos LED yo quiero que vayan encendidos, ¿sí? ¿Hasta aquí bien, chicos? Sí, profe. Todo bien, profe. Ok. Ok. Entonces, empecemos. Empecemos a avanzar con nuestra tarea, con lo que ya tenemos acá, con lo que ya vimos. No le vayamos a poner... Ah, bueno, podemos ponerle los dos LED. Dejemos los dos LED. Con dos LED dejémoslo. Pero ahí solo hemos hecho que el LED esté encendido. Pero no hemos hecho que se encienda y que se apague. Que se encienda y que se apague. Que se encienda y que se apague. Y todavía, pues, faltaría también cambiarle de velocidad a qué tan rápido se apaga y se enciende. ¿Ok? Entonces, dejémoslo así. Por el momento, chicos, comiencen a hacer su... Su... Su tarea. Todavía. Pero lléguenlo hasta donde yo lo llevé ahorita, ¿verdad? Pónganle su dos LED. Programenle que se enciendan. Y ya en los otros... En las otras clases yo les enseño cómo hacer para que se apague y que se encienda. Y cómo poderle cambiar también de velocidad. ¿Estamos? Ya, profe. Ya terminé. Estaba haciendo la parte de usted, dijera. Ya, profe. Chica Michelle. Vamos, ustedes son... Ustedes son la bomba, dijera. Yo igual. Ya, profe. Yo igual. Bueno. Entonces... Yo también, profe. Déjenlo ahí guardadito para que cuando nos toque qué modificarlo, entonces ya le modifiquemos la programación para que el LED pueda ser cambiado. ¿Estamos? Bueno. Ok.